Gracias, Virgencita, por que me vaya. Daisy Martínez hizo de rodillas los últimos metros de su romería de más de 120 kilómetros, embargada por sus sentimientos de emoción y agradecimiento a la Virgen de la Negrita. En su pecho luce la foto de su nieta, quien padeció una grave enfermedad y que dice la Virgen de la Negrita ya la sanó. Vengo a darle gracias a la Virgencita por mi nieta, que ella tenía un tumor canceroso. Y hoy tocó la campana, que ella está sana ya. Dice que mi Virgencita me la sanó. Yo siento que es como pedirle a mamá, ¿verdad? Yo le digo mamá María, madre del amor hermoso. Ella está ahí para interceder ante el hijo, por nosotros. La veneración a la Virgen surge, según la Iglesia Católica, el 2 de agosto de 1635, cuando una niña indígena mulata encontró sobre un manantial una imagen de piedra de una mujer abrazando un niño. La llevó a su casa, pero la imagen desapareció y la hallaron en el sitio en donde la niña la había encontrado. Desde entonces se le conoce como la Virgen de la Negrita. Caminamos 206 kilómetros, dividido en cuatro días. Su devoción trajo hasta aquí a un numeroso grupo de indígenas de Talamanca en el Caribe costarricense. Yo tuve una caída de mi salud por tres años tengo. Y ante eso lo hacía por una acción de gracia hacia mi mamá, que ella, digamos, le habían operado de corazón. Y de allí me nació de visitar este santuario. Buena parte de los dos millones de romeros escogen las horas de la noche para caminar. La Cruz Roja instaló puestos de atención a lo largo del recorrido para dar asistencia a los devotos. Agradecido por la Virgencita porque me dio esa oportunidad de haber salido de la operación de cáncer del colo. Yo estoy feliz y vine a darle las gracias porque yo pedí en el hospital. Si salía con vía, yo regresaba a la Virgen a pedirle, a darle gracias a ella. Como hemos visto aquí, cada romero tiene sus propios motivos para visitar a la Virgen. Mujeres, hombres, jóvenes, incluso niños, concurren cada año ante el altar de la Basílica, movidos por la fe y con la certeza de que la negrita, la patrona de Costa Rica, nunca los abandonará. En Cartago, Costa Rica, Héctor Guzmán, Primer Impacto.